Una familia en Soledad Atlántico está desesperada. Su hijo de 19 años con discapacidad auditiva salió de la casa hace cuatro días y no lo encuentran. El joven necesita tomar una medicina vital a diario. Familiares y amigos lo buscan en el sector y también en Barranquilla. Como en la historia, Jairo, adelante. Hola, muy buenas tardes. El joven Jurgen Becerra fue visto por última vez en esa cancha de fútbol del municipio de Soledad, exactamente en el barrio Villa Carmen. Él salió de su casa y su familia lo está buscando, no solamente en Soledad, sino también en Barranquilla. Les preocupa que adicionalmente a la discapacidad auditiva que padece este joven de 19 años necesita un medicamento. En cuatro días, José Becerra ha caminado más que en toda su vida. Desesperado ha recorrido varias veces calles de Barranquilla y de Soledad. Con angustia busca a su hijo Jurgen, quien desapareció el fin de semana de su casa. Padece discapacidad auditiva. Él siempre está saliendo, pero con un hermano que es menor que él, dos años, y vuelve y por ahí cerca llega y se regresa. La angustia por encontrar a su hijo no le permite sentir cansancio. Su búsqueda no se detiene. No ha podido ver este joven por aquí, por este sector. Es urgente encontrar a Jurgen porque es vital que tome un medicamento específico. Está tomando clozapina y está tomando rispiridona, son esos dos medicamentos que le mandaron. Con avisos en postes y centros comerciales, la familia y amigos tratan de ubicar al joven de 19 años. Necesitamos que nos ayuden más aquí en el barrio Terranova porque nosotros estamos muy, el barrio está muy expuesto a muchas cosas. La familia de Jurgen, aunque ha conformado varios escuadrones de búsqueda, no ha obtenido resultados. Piden la solidaridad de los barranquilleros para encontrarlo pronto. La familia y los amigos de este joven de 19 años, Jurgen Becerra, han pegado carteles con su fotografía en los postes y también en centros comerciales de Soledad para facilitar su búsqueda desde el municipio de Soledad Atlántico. Jairo Cabrera, Viloria Noticias.